Según el mandatario local, la posición de los concesionarios Metro 5 Plus y Movilizamos no se compadece con la actual situación de emergencia por la pandemia del COVID-19. Serán sancionados con multas de 33 millones por cada día que no pongan la flota requerida en servicio. Pero aquí lo importante es que entiendan que su función, aparte de transportar, también es proteger vidas. Y este no es el momento para ejercer presiones en medio de la emergencia. Cárdenas Rey advirtió que ya están disponibles los recursos para pagar las deudas atrasadas con los operadores y los exhortó a sacar la flota adicional. Ya esta semana se hará un pago de 1.800 millones correspondiente a la segunda catorcena de marzo. Pero las empresas operadoras Metro 5 y Movilizamos deben poner en funcionamiento la totalidad de los buses que el sistema requiere para movilizar a los comangueses. Se espera que tras este pronunciamiento del alcalde de Bucaramanga a los concesionarios Metro 5 Plus y Movilizamos, acaten la disposición del ente gestor.